Las elecciones municipales y regionales del pasado 7 de octubre aún no tienen resultados oficiales en Guadalupito, Víctor Larco, Virú, Chao y Calamarca. Así lo informó el presidente del Jurado Electoral Especial de Trujillo, cuya jurisdicción son las provincias de Virú, Trujillo o Tusco y Julcán. Distritos como Guadalupito, por el tema de actas siniestradas, en Víctor Larco, porque el pedido de nulidad que plantearon fue desestimado por nuestra parte y ha sido apelado ante el jurado. En la provincia de Virú, porque los resultados que se obtengan de todas las actas validadas de Guadalupito tienen directa incidencia con el resultado final para las elecciones de esta provincia, de la Municipalidad Provincial de Virú. Y recientemente tenemos dos apelaciones de Chao y de Calamarca por temas de, por supuestos errores numéricos, que es el único motivo por el que se permite la impugnación ya en esta etapa. La autoridad electoral informó que a más tardar, la próxima semana, el Jurado Nacional de Elecciones estará resolviendo las apelaciones. En tanto, la apelación de Víctor Larco lleva tres semanas sin ser resuelta. Sin embargo, la norma electoral no contempla un plazo para el pronunciamiento. Bueno, no hay un plazo específico. Se tiene que, en todo caso, estar todo decidido hasta antes del primero de enero, porque primero tienen que asumir todas las autoridades elegidas. Así que yo estimo que en el transcurso de estos días venideros, en un brevísimo plazo, ya debemos contar con las decisiones del jurado. Rolando Acosta informó que el último jueves no se le entregó su credencial al alcalde electo de Trujillo, Daniel Marcelo, debido a que se encontraba fuera del país.